Con una parte de su rostro destrozado se encuentra un pequeño de 7 años de edad que fue atacado por un perro en la tarde del domingo en el barrio Pablo Acuña, Comuna 7 de Barranca Bermeja, cuando se encontraba con varios amigos. El menor fue llevado a un centro asistencial e intervenido por especialistas de la clínica Magdalena, quienes le realizaron una pequeña cirugía para reconstruir nuevamente parte de su boca. Vecinos del sector aseguran que el animal es un peligro para la comunidad ya que al parecer no es la primera vez que ataca a una persona. Otra mujer habitante del sector aseguró que su hijo también fue víctima de este perro, aunque en esta ocasión no pasó a mayores y fue mordido por el canino. Sí, ese perro es un peligro para la comunidad porque el niño mío también estaba jugando, tengo un niño de 11 años, estaba jugando y lo agarró por la pierna y eso lo mordió, le rompió hasta la pantaloneta. Yo fui y le dije a la señora, entonces ella agarran y esconden el perro, lo meten adentro y no le dicen nada a ese perro. Uno deja la silla afuera y ese perro llega y se le orina en toda la silla y uno poniendo a la barcilla y uno le dice a ella que no. Y ese perro también se les tira como a ellos, pero ellos no hacen caso, nosotros queremos que se lleven a ese perro porque ese perro es un peligro para los niños que juegan ahí en la calle. Cansado de los ataques de este perro se encuentran los habitantes del barrio Pablo Acuña, quienes también denunciaron que este animal también ha atacado a otros perros más pequeños hasta causarles la muerte, por lo que piden que este animal sea retirado del sector. Que saquen el perro de aquí del barrio, que más adelante hoy pudo ser el niño ese, mañana puede ser el hijo de uno y cualquier otro, pues ahí es donde pasa mucho a estudiar y el perro está ahí, pues en el momento de cualquier descuido él se sale y puede atacar a otro y puede ser lamentable. El secretario de salud se pronunció y manifestó que se le hará el seguimiento al animal realizando algunas visitas, por el momento el menor se encuentra en recuperación y a la espera de cómo pueda quedar su rostro.